¿Todo bien? ¿Quién me falta? Me falta la señorita Dayana Arcos. ¿Ya está aquí presente o todavía no no llega? No la veo presente. Bueno. Vamos a la urita virtual para poner nuestro 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 presente. Vamos a ver. Cuando llegue la daya que por favor me levante la manito para poderle dar las hola hija. Ya llegaste daya. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. No de la boda. Cálculos básicos de ingeniería química 2. Cuéntame daya. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Las exposiciones. ¿Quién quedaron pendientes la semana pasada? Sí. Exposiciones, pendientes. ¿Cuántas hicimos la semana pasada? Cinco me parece que fueron, ¿no? Sí, la semana anterior hicieron cinco grupos. Cinco grupos. Y eran diez grupos en total. Nueve. Exposiciones pendientes sobre el juego de las energías renovables. Y luego de la disposición de estos grupos que confiemos cumplan con el tiempo. Que era uno de los detalles que pasó con los grupos anteriores que no cumplían con el tiempo y por eso nos extendimos más de lo que esperábamos. No hay explicación de una práctica nueva, ¿no? No hay. No hay. Vale. Muy bien. Pues esto ya está. A ver. Entonces, ¿a qué grupo le tocaba? Ah, claro. Hagamos igual sorteo, chicos. O alguien es voluntario para empezar. Nosotros, grupo seis. De Pink Marín, de Doping Güem. Nunca la maca, la títera, fue. El grupo de Luis. Cinco grupos ahí. Ok. Ok, chicos. Entonces, levanten la manito. ¿Quién es? ¿Quién va a compartir? Yo, mi pasada. ¿Y otro área? Ya están con la capacidad para... Ya se ve, ¿verdad? Se ve, sí. Un PowerPoint ahí. Uh-huh. Listo. Comenzamos. Todo suyo. Adelante, chicos. No olviden, el grupo prende la cámara a todos, ¿no? Y todas y todas. A ver, la presentación. No estoy mal. Sí, me parece que falta un compañero, si mal no me equivoco. Y si había indicaciones, ¿qué pasa si faltaba alguien? Me acuerdo que les dijo la Daya. Verán, chicos, no puede ser de que si falta uno, se quieren así, que sí, que no. No, ya, ya estamos, ya estamos, ya estamos bien. Ya, buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar sobre el diseño de un sistema de energía renovable en la ciudad de Bogdá. En el planteamiento del problema que escogimos de la ciudad de Baudelaire, la misma está considerando al aumentar la producción de energía renovable en un 25%. Para esto, el problema cuenta con una información previa sobre la cantidad de viento y la energía solar que llega en el área, además de un presupuesto limitado de 300 millones de dólares y una demanda mínima de 105.000 megawatts. Bueno, para las energías que se pueden ocupar nosotros en el planteamiento del problema, la energía solar y la energía solar, en las que nos vamos a centrar para poder cumplir con todas estas metas. En este caso, podemos ver el mapa en el que la energía eólica se aprovecha mejor y como vemos, hay fuertes vientos en el área de Boulder. Para el caso de la energía eólica, tenemos que esta se encuentra en una zona donde la velocidad del viento es media a alta, ya que los vientos son muy fríos, secos y ventosos. De igual manera, a medida que aumentamos el diámetro de 40 a 125 metros y el número de 0 a 200 ventiladores, el costo de producción va a aumentar y el área disponible va a disminuir para ambos casos. El costo medio es de 97 dólares megawatts por hora. Gracias. Bien, como pueden ver aquí en este gráfico, es en el simulador en donde podemos ver según los meses del año, cuando la energía llega a un pico máximo de producción, tanto para la energía solar como para la energía eólica, siendo en este caso la energía eólica la que cumple con todos los requerimientos para poder llegar a la meta mínima de las energías renovables. En el funcionamiento, en el día a día, podemos ver aquí que la energía solar es capaz de contribuir a toda la energía capaz de producir el mínimo de los 105 megavatios. Ya, de acuerdo con la temperatura y la velocidad del viento, se obtuvo una producción en dos semanas de 3,948 megavatios por hora y una producción mensual de 7,896 megavatios por hora, generándose así un ahorro de CO2 de 2,723 toneladas a un costo de 109 dólares por cada tonelada de CO2, con dichos resultados del objetivo inicial, pues superado, considerándose a este diseño rentable, pese al costo que tiene la energía solar. Sin embargo, al trabajar en conjunto con la energía eólica y aprovechando el diámetro que tiene cada turbina, se obtuvo un mayor ahorro de CO2 a un costo moderado por cada tonelada de este CO2, finalmente quedándonos del presupuesto inicial una cantidad de 5 millones de dólares. Bien, este diseño del sistema número 2, únicamente planteamos el disminuir el área de los paneles solares, ya que estábamos ocupando un área equivalente al 0,1% del área total. Lo que, esto necesita un mantenimiento mucho más amplio porque deben estar completamente limpios y libres de polvo, pero en este segundo sistema que planteamos al disminuir a un 0,01% del territorio de los paneles solares, que en este caso son 0,1 kilómetros cuadrados, vemos que aumentando en este caso la mayoría de las aspas, el presupuesto aumenta muchísimo, dejándonos solamente 458 mil dólares libres, a diferencia de los 5 millones del anterior. Y como podemos ver aquí, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, el viento no es capaz de producir la suficiente cantidad de energía y puede llegar a tener una carencia para poder llegar a los 105 megavatios. Y aquí está en el día a día, como vemos, ciertos picos en los que cae la energía tanto solar como eólica en este segundo sistema. De acuerdo a todo lo mencionado en el diseño 2, tenemos una temperatura en grados pareja y de 0 y una velocidad de viento de 0,04 metros por segundo. Además de la producción en dos semanas de los megavatios de horas, es alrededor de 1,533, al igual que el CO2 dorado es de 1,057, y el costo por tonelada de CO2 en este diseño es de 311. Y de acuerdo a este diseño 2 presentado, se lo va a cumplir con los objetivos planteados en la simulación, donde el costo va a ser accesible junto con el diámetro de cada turbina utilizada, el cual es realmente grande. Se está aprovechando al máximo la energía eólica que se produce, además con una parte pequeña de energía solar, donde su intervención es menor área. Esta simulación aprovecha alrededor del 40% del área en la obtención para la ciudad de Boulder. De acuerdo a todo lo mencionado en esta exposición, nos quedamos con el diseño 1, debido a que este da más toneladas de CO2 y su costo es menor. Además, sabemos que tiene un ahorro de alrededor de 5 millones. Gracias. Gracias. Un compañero tuvo problemas y entonces tuvimos que cubrir su parte, pero sí, sí está conectado y sí está en la reunión. Eso sería todo. Luis, ¿es el que falta? Luis, ¿en chat y pan? Sí, sí. O sea, está conectado, pero nos está diciendo ahorita que no, que se le cuelga, no puede hablar. Aquí una pregunta, Daya. La calificación es grupal, ¿verdad? No se está calificando por cada una de las personas. No, es grupal. Bueno, yo creo que tenemos que ir pensando, Daya, para las siguientes exposiciones después de esta, en ver si se logra hacer una matriz de una rúbrica en la cual se vea, pues, estas problemas que hay, ¿no? De que a veces no llegan, están y tanta cosa, ¿no? Ya, ok. Para el próximo trabajo. Aquí la idea era como que también ellos vean, no sé, trabajen como equipo y que sepan que si un miembro del equipo falla, pues les va a afectar al resto del equipo, ¿no? Y aunque ahora van a trabajar en esa parte, van a ser responsables. Entonces, ok. No quiten la presentación. Quería ver la bibliografía que ustedes pusieron. Solo había un link y quiero saber cuál es esa fuente y qué es lo que sacaron de ello, por favor. Creo que la fuente es la de juego, que es PBS. Ajá. Es el link del juego, no es bibliografía. Es, sí. Es únicamente la del juego. Bien. No sacamos más bibliografía, ¿cómo fue que ustedes llegaron a...? Exacto. Toda la información la sacamos de ahí. A ver, ¿y cómo? A ver, entonces regresemos a... Me olvidé de parar. A ver, se fueron el tiempo también un poquito más, ¿no? Más un minuto. A ver, entonces regresemos a cuando ustedes diseñaron el sistema. ¿Cómo establecieron esos valores? ¿Puedes regresarla a la diapositiva? ¿Se está viendo? No, no se ve. Un segundo, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahí, tal vez. Ya, ahí sí. A ver, ok. ¿Cómo llegaron a esos valores que ustedes establecieron en las distintas fuentes? ¿Cómo analizaron para moverle al botoncito, subirle más en eficiencia, en el área, en el diámetro, etcétera? ¿No lo veis? ¿Sí puede hablar? Para el diseño uno nos basamos, por ejemplo, donde dice, en la energía solar, como es más cara, ocupamos un área menos amplia, 0.8 kilómetros en nuestro caso. Y como en la eficiencia no sale demasiado alto, subirle para que se pase del presupuesto, lo dejamos ahí mismo. Y según lo que había leído, el diámetro de las turbinas, a medida que aumenta el diámetro de la turbina, de la energía eólica, aumenta la potencia. ¿En dónde leí eso? Eso lo leí en... No me acuerdo dónde, pero solo como parte, nada más, no era así directo. Pero, o sea, y por eso le subí el diámetro a 125, porque si no, mi otra opción era bajarle el diámetro a la mitad, a 60, y le mandaba como 20, pero no cumplía con las expectativas de energía que necesitábamos. Ok, ok, eso está bien. Cuando tú dices, lo leí, no sé dónde lo leí, pero lo leí, ya es una fuente de bibliografía que ustedes ocuparon para hacer su sistema, ok. Tengamos en cuenta las fuentes bibliográficas. Será más como un video. Ay, ¿ya me escuchan? Creo que se colgó. Eh, sí. ¿Me escuchan ustedes? Veo que se cortó, ¿no? Sí, se cortó. ¿Qué será que nos están hackeando igual que el CNT? Sí, quieren entrar a nuestras clases. Así es. Hay que decirles que se suscriban al canal, entonces, si quieren ver las clases. A ver, chicos, ¿sí me están escuchando? Están todos los chicos del grupo. Sí, sí, de ahí. Ya, pero ok. Decía lo de la bibliografía, ok. Y para que ustedes hayan establecido un sistema, dos opciones, ustedes ya tenían información previa, o tenían que ocupar información, y esas son fuentes de bibliografía que siempre los debemos colocar. Por este tema que están haciendo una, 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 una exposición, yo en sus diapositivas veo que no le ponen tampoco citas bibliográficas, ¿no? Que saco imagen de tal lado, o este, llego a esta conclusión, este texto por tal lado. Entonces, yo asumo que ustedes todos lo están escribiendo por su propio análisis, ¿ok? Pero es importante la bibliografía. Recuerden que también dentro de la, de la rúbrica está la bibliografía, y aparte que esté en la rúbrica siempre la, las fuentes nos ayudan a sustentar nuestro trabajo, ¿ok? Creo que no hay ninguna otra pregunta. Lo bueno es que ya, y Luis ya pudo responder, porque recuerden que también en las indicaciones que les había dado para las exposiciones, dijimos que todos los chicos, todos los compañeros del equipo deben participar, ¿no es cierto? Ok, chicos, gracias, eso es todo. Eso es todo. Siguiente grupo que vaya a exponer, levanten su manito para darles el control. ¿Ya me escuchan? Bueno, si me pueden escuchar, si me está saliendo a cada rato que está en espera, no sé si a ustedes está pasando lo mismo. Sí, a mí también me pasa exactamente lo mismo. No sé si será mi conexión, solo yo estoy aquí conectado en la casa, pero no sé. No, no creo que nos está saliendo a los demás también. Mira, ya desde, de hecho desde temprano que estaba en clases de físico-química me pasó igualito, y casi no pude hablar porque igual tenía que exponer y estaba mal el internet en general. Bueno, pues entonces hagámosle ahí con saltos y brincos, estoy pendiente que, porque si es que en mi computadora se corta toda la sesión. Pero parece que es diálogo del Teams. Bueno, adelante, adelante, siga. Claro, creo que es del Teams. A ver, nadie más voluntario, entonces vamos con el grupo 5. Sí, nada de voluntarios hay aquí. Es tú, expones y ya está. Grupo 5 de Angélica Santa Cruz. Ya te comparto. Ya empezamos. Mi compañera va a compartir. Ya levanten la manito para... Ok, Alisa dice... Daya, perdón, creo que otra amiga va a compartir. Ya, que levanten la mano, por favor. Ok, quien vaya a compartir, por favor, que levante la manito. Ok. ¡Gracias! Chicos, chicas, del grupo 5, ¿quién va a compartir? Levante la manito. Daya, espérenos un ratito, es que se les está cortando la sesión y la persona que debe compartir a uno, no le deja. Mira. Grupo 5. ¿Qué pasó, nada con el grupo 5? ¿O ya se están conectando? No, es que no se pasa porque estaba recortando la sesión y la persona que tenía la sesión. Se está como cortando, ¿no? Sí, qué terrible, creo que es el Teams. Está felísimo, claro. A Las Vegas. Es buena, es buena. Veamos. Ahí todos tienen unido fondo de pantalla, qué bien. Está muy bien, muy bien. Eso está interesante. Ya compartimos, lo que espero un ratito. Ya compartimos, lo que espero un ratito. Ebe, ¿puedes compartir, por favor? Nadie está levantando la manito para ponerle. No, de verdad, sí. Qué chico, ¿qué está? No. 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 Gracias. Buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros. A continuación vamos a presentar el reto de energías renovables exactamente en Las Vegas. Popular por sus casinos 24-7 y atracciones deslumbrantes pero aislado en el borde del desierto de Mojave, Las Vegas se enfrenta a algunos desafíos energéticos y este es nuestro desafío, hacer de Las Vegas un lugar más verde. La ciudad de Las Vegas funciona con energía renovable. Las instalaciones municipales de Las Vegas están alimentadas al 100% por energía renovable. La energía proviene sobre todo de paneles solares y turbinas hidroeléctricas. Esto convierte a Las Vegas en una de las más grandes ciudades de Nueva York en ser totalmente sostenible. Tipos de energías. Energía solar. La energía solar es inagotable y renovable pues procede del sol y se obtiene por medio de paneles y espejos. Bien. Energía geotérmica. La energía geotérmica es aquella que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor, del calor interno de la tierra para la producción de electricidad. Este recurso es inmensos, sostenible e inagotable. Tipos de energía. Energía eólica. La energía eólica es la que se obtiene del viento, cuyo funcionamiento consiste en convertir la energía que produce el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica y actualmente es la energía más madura y eficiente de todas las energías renovables. Ya. Para el siguiente caso tenemos que Las Vegas consume una gran cantidad de electricidad y solo una pequeña parte proviene de las fuentes de energía renovable. Esto se, esto es, a ver, entonces esta suma y necesidad que se aumente la producción renovable, renovable hasta el 25% y hasta el 2025. Guess Renewable Solutions ha adjuntado un contrato para aumentar la producción de energía renovable para Las Vegas en un 2% con un presupuesto inicial de 2 mil millones de dólares con el objetivo de producir 51 mil 500 megawatts hora al mes. Problemas con las energías renovables de empleadas. Sí, el problema al emplear la energía geotermal y la solar se presenta principalmente en el mes de marzo, debido a que la producción de energía dada no abastece lo suficiente para llegar a cumplir con la necesidad energética. Esto se debe a que en Las Vegas este mes está entre 8 y 24 grados centígrados, lo cual es baja en comparación con los otros meses, ya que puede llegar hasta 40 grados centígrados. Sin olvidar que este mes el cielo se encuentra mayormente nublado, afectando directamente a la energía solar. ¿La energía eólica sería una solución a esta problemática? Aunque la energía eólica podría ayudar a esta problemática, invertir en este proyecto no sería lo más óptimo, ya que solo en marzo existen mayores velocidades en el viento, que va entre 12,8 a 14.1 kilómetros por hora, a diferencia del resto de meses, y por ende esto no sería muy favorable. Ya les voy a describir en breves rasgos por qué elegimos ciertos parámetros para la solución final. En primer lugar tenemos que en Las Vegas se encuentra en un bioma tipo desierto, por lo cual sus temperaturas varían entre los 3 a 40 grados centígrados, y en sus meses más calurosos puede alcanzar hasta temperaturas de 44 grados centígrados, por lo cual la energía solar, cuya fuente se da entre 9 a 12 horas, y la energía geotérmica son las indicadas para abastecer de energía a esta gran ciudad. Sin embargo, en el mes de marzo hay dificultades, puesto que el viento alcanza velocidades de 14 kilómetros por hora. Sin embargo, la energía eólica no es propicia debido a que se mantendría producciones muy bajas durante el resto del año. Este tipo de fenómenos climáticos se dan debido a la ubicación de la ciudad, en donde como podemos observar, la energía solar alcanza un 16% de eficiencia, adecuada para el área de la ciudad, así también como la energía geotérmica, que se encuentra en los niveles más altos de la región. Debido a esto, basamos nuestro plan energético en estas dos fuentes. La energía eólica, como ya lo expliqué, se puede observar que se encuentra en los niveles más bajos, por lo que ya mencioné no sería adecuado poner en marcha un plan energético con este tipo de fuente, ya que representaría un desperdicio de capital y del área destinada a la planta energética. Bueno, como solución tenemos el siguiente diagrama, en donde la mayor energía renovable que se utiliza en Las Vegas es la energía geotérmica y continuamente la energía solar. No es muy conveniente utilizar la energía eólica debido a que se necesita mayor área, por lo que solo se dispone de 10 kilómetros cuadrados. Además, la energía eólica solo es beneficiosa en el mes de marzo por su ubicación geográfica. Bueno, en este diagrama de aquí se observa que se cumple con el objetivo propuesto, en donde se tiene 50.496 megawatts por mes, que se encuentra dentro del rango del objetivo. También se dispone de una cantidad de toneladas de CO2 que nos queda sobrante. Bueno, para satisfacer la energía eléctrica en el mes de marzo, que no exista déficit en los meses donde se utiliza mayor cantidad de energía, en de agosto, que es donde más se utiliza, se optó por almacenar energía, teniendo en cuenta que las toneladas de CO2 sobrantes se las puede utilizar para generar nuevamente energía geotérmica, mediante un proceso de inyección para acuíferos salinos y al calentar el CO2 extraído, ponen en movimiento una turbina para generar electricidad. En el caso de la energía solar, se la puede almacenar mediante baterías solares que forman parte del equipo de instalación para la obtención de la energía solar. La ciudad que nunca duerme está situada en una zona que favorece muchísimo las energías geotérmicas y solares, pero no logra satisfacer la demanda energética para marzo como lo habían explicado mis compañeras. Pero el excedente de los demás meses será almacenado para satisfacer la demanda, además del que capital sobrante se guardará para futuros proyectos y así adquirir más maquinaria. Y ya la biografía, utilizamos este programa y algunas otras fuentes para lo que son los conceptos que usamos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, chicos. El tiempo se pasaron casi un minutito. Y no tengo preguntas. Sinceramente, estuvo muy bonita la presentación. Me gustó mucho que era poquito un texto. Solo al final, lamentablemente, Ernesto leyó las conclusiones. Creo que eso también lo pudieron haber resumido y no poner todo el texto, ¿no? Y pues nada, creo que no tengo ninguna otra pregunta. Todo, todo muy bien, chicos. Muy bien, gracias, chicos. ¿Qué grupo nos falta? Grupo 5, 6, ya está. Grupo 3, 4, 9, 1, 2. Nos falta un grupo. El 8. Levanten la manito. Gracias. 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 ¿Empezamos? A ver, denme un momento. Ya, yo puedo empezar. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, Daya. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo es el número 8. Nuestro reto es triplicar la producción de energía renovable en la ciudad de Tennessee, que tiene una demanda mensual de 44.870 megavatios por hora, una demanda mensual de 55.450 megavatios por hora y una producción solo de renovables de 4.936, que representa el 11%. La situación actual energética en Tennessee nos dice que tiene más plantas hidroeléctricas, con un total de 25, seguida de plantas de carbón, gas natural y biomasa. Nos dice que consume anualmente en mayor proporción energía hidroeléctrica y seguida de energía por biomasa, que son las dos energías renovables que más consumen. Tenemos la producción de energías renovables en Tennessee, que nos dice que produce igual mayormente energía hidroeléctrica debido a sus recursos hídricos y también produce energía por biomasa, ya sea por biodiesel y por restos de madera y materia orgánica. Y nos dice que nuestro objetivo de producción es de 8.500 megavatios por hora, lo cual nuestro sistema dio 8.658 megavatios por hora cumpliendo el objetivo. A continuación les vamos a explicar cómo llegamos a llegar a cumplir este objetivo. La energía solar. La energía solar. Aunque la mitad del año es relativamente buena para la energía solar en Crowbridge, los días cortos y nublados del invierno pueden dificultar el cumplimiento de los objetivos de producción. A continuación tenemos un gráfico explicativo de cómo se capta la energía solar, teniendo como primero el panel solar, el controlador de carga, el banco de baterías y el inversor, que es el encargado de transformar la energía captada del panel solar. Ya, la energía geotérmica. Tennessee tiene muy baja energía geotérmica, como se observa en el mapa. Esto debido a que verano solo dura alrededor de tres meses y por esto no es bueno depender solo de esto, ya que el resto del año varía entre 14 grados centígrados y 0 grados centígrados. Tennessee, al tener temperaturas, estas temperaturas, la entalpilla de energía es muy baja. Pásale, por favor. Es muy baja, haciendo que no se transforme en energía eléctrica directamente. Esta energía es usada para calefactores y aires acondicionados. El Laboratorio Nacional de Outreach creó un sistema para acumular esta energía. El sistema se instaló bajo tierra y la energía almacenada puede proporcionar horas de calefacción en invierno y de enfriamiento en verano. Estos sistemas ayudarían a reducir la demanda máxima de electricidad para estos usos hasta de un 37%. Los beneficios de la energía eólica es que esta es una de las energías renovables más baratas y con el pasar de los años, pues mucho más. Esta energía eólica ha experimentado un enorme avance tecnológico y una reducción radical en los costes de incorporación. En los últimos 10 años, Tennessee ha costeado aerogeneradores terrestres y ha reducido un 37%. Y las baterías de litio permiten almacenar la energía en un 85%. Caberacate, Tennessee, es uno de los pioneros tanto actualmente como en el pasado. Esto tiene una trayectoria de 16 años ya. En el nivel de producción, por ámbitos geográficos, el 60% de la producción de la energía eólica estuvo destinada a este mercado en Tennessee con 10.378 gigawatts por hora. Ya, la generación de la energía eólica habla sobre el vector viento promedio por hora del área ancha, lo que relaciona la velocidad y la dirección. La velocidad media del viento no es suficiente para evaluar el potencial eólico disponible, pero sirve como un primer indicador para su posible aprovechamiento. Se tienen relaciones entre viabilidad y velocidad. Estas relaciones permiten que la energía eólica sea usada como fuente de energía. Es así que al registrarse velocidades promedio por encima de los 6 kilómetros por hora, esta resulta viable para aplicaciones como aerobombeo, aerogeneración con sistemas autónomos y también para ciertas conexiones a la red eléctrica. Entonces, como podemos ver en Tennessee, tenemos a lo largo de todo el año vientos que superan los 6 kilómetros por hora, resultando viable la aplicación de esta energía. Vamos a ver el potencial energético de biomasa en Tennessee. Nos dice que Tennessee cuenta con una gran producción agrícola con 66.600 granjas que generan materia prima para producir energía por biomasa. Como un ejemplo, tenemos que Tennessee produce entre 200.000 y 350.000 acres de algodón, lo cual es la materia prima para producir energía por biomasa, al igual que el maíz, al igual que todos los residuos orgánicos que se pueda tener como serían restos de madera, etc. Tenemos los beneficios de la energía por biomasa. El combustible de biomasa se puede decir que es carbono neutral, ya que solo libera a la atmósfera la misma cantidad de carbono que absorbieron las plantas en el transcurso de su vida. Se puede reducir también los residuos en los vertederos, ya que estos desechos se pueden quemar y son biodegradables. A continuación, nos vamos a mostrar cómo fue nuestro diseño. Por lo expuesto por mis compañeros y por mi persona, decidimos utilizar en mayor proporción lo que es energía por biomasa, seguidamente de energía geotérmica y seguida de energía eólica. Debido a que la energía por biomasa es más barata, tiene carbono neutro, se utilizó primariamente. Y la energía geotérmica, ya que hay días de invierno, no se la utilizó como prioridad. Gracias. Bueno, también aquí cabe recalcar que la energía solar en Tennessee, no la ocupamos, la pusimos al último lugar, porque esta energía sí es capaz de producir gran parte de la electricidad del estado. Pero como existen las cuatro estaciones en Tennessee, esto genera que hay etapas en las que hay un sol extremadamente largo durante casi todo el año, pero esto genera en cambio un exceso de energía que igual es pérdida, y en cambio a los últimos meses del año casi se nubla completamente la ciudad y es lo que genera igual un gasto excesivo de esta energía, lo que la hace muy costosa, y por este motivo la pusimos en el último lugar. Gracias. Ok, chicos, ¿pueden poner en la bibliografía, por favor? Ok, chicos, más de un minuto en el tiempo, ¿no? Preguntas. Ah, primero, antes de eso. La presentación igual estuvo muy bien respecto a la cantidad de información que ustedes presentaban y pues que estaba bastante resumido y eso pues ayuda a quienes estamos observando, pues no nos perdamos, ¿no? Pero vi algunas cositas respecto a las tildes, faltaban algunas tildes en los textos. Hay que tener, por ejemplo ahí, bibliografía. Hay que tener en cuenta este tema de las tildes, de las palabras a veces que están mal escritas, que es importante que las revisemos y las tengamos en cuenta, ¿ok? ¿Qué fue lo más difícil, chicos, en cuanto a analizar los niveles que establecieron para el diseño de la solución del reto? Yo creo que sería en la diferenciación de saber, por ejemplo, Ténis sí tiene un buen sol, si diría. Pero nos tocó diferenciar en que tiene estaciones climáticas, entonces por lo que no sería viable todo el año. Y sí fue un poco... O sea, en lo personal sí me cogió como nuevo saber que en Ténis había bastante agricultura. Entonces eso sería para nosotros lo que podríamos haber aprendido de nuevo, que dice que tiene fue la agricultura. Entonces eso fue un gran potencial para la biomasa. Y es por eso que nosotros lo colocamos como primer lugar, porque la verdad al inicio estábamos tratando de utilizar lo que es primero energía geotérmica, primariamente. Ok, Wilmer, ¿los demás compañeros pueden aportar algo? O sea, sí, de igual manera es... O sea, es un poco difícil el razonar porque... Tocó investigar un poco más a fondo porque, o sea, ahí yo estaba leyendo acerca de la energía solar. Y dije es una energía viable porque decía que en la mayoría del año el cielo, o sea, hay bastante sol. Pero lo que no tomaba en cuenta es que también se puede... Haber un exceso de energía, lo cual también es pérdida y es gasto y obviamente el dinero no iba a alcanzar para realizar la experimentación. Entonces esa fue otra parte que a mí al menos me cogió como para aprender. Porque yo creí que porque había mucho sol era fácil y simplemente la energía iba a ser viable. Pero no tocaba ver otros factores también. Ok, sí, ¿no? Muchos temas recuerdan que es lo que hablábamos en el tema de los inconvenientes para implementar como única fuente o para que reemplace completamente la demanda que actualmente tenemos, ¿no? Eran los temas que se ponen como un inconveniente para las fuentes renovables. Alguien me nombró algo del carbono neutro. ¿Qué es el carbono neutro? O sea, yo me refería a que la biomasa es carbono neutro debido a que no genera más carbono del que absorbió en el transcurso de su vida las plantas. Ya, no genera... Un carbono adicional, sí diría. ¿Mande? ¿Dónde lo leímos de eso? ¿Nos puedes compartir la fuente en donde vimos que no genera...? Pues aquí no la tengo, pero sí la podría compartir. Pero supongo que está ahí en la bibliografía, ¿no? ¿O no? No, no se ha puesto. Ok. Repítanos, por favor, explícanos qué es el carbono neutro. ¿A qué se refiere? Se lo que decía que cada persona dejamos una huella de carbono en el momento que consumimos energía. Bueno, en todo el transcurso de nuestra vida, pero en este caso sería una producción de energía. Entonces, nos decía que, por ejemplo, cuando quemamos carbón, estamos generando un carbón, o sea, diría, desechos de carbón adicional. Y nos decía que, en cambio, las plantas solo liberan a la atmósfera la misma cantidad de carbono que absorbieron en el transcurso de su vida. Ok, Wilmer, gracias. Recuerden que también, como podemos analizar el tema del carbono neutro, es, como nos dice Wilmer, la cantidad de carbono que le estamos utilizando a lo largo de nuestra vida. Y se dice neutro, por decir, por emplear este término, que no produzcamos o no hayan emisiones más de lo que hemos consumido, ¿ok? Muy bien, chicos, me parece súper. Estuvo también muy chévere. Tengan en cuenta lo de las tildes, por favor, por favor, es muy importante ese tema, ¿ok? Recuerden que se pasaron un minutito y pues nada, lo demás súper bien. Gracias, chicos. Siguiente grupo. Grupo 7, me parece que es el último que falta. ¿Tú vas a compartir? Sí, sí, ahí ya. Ok, ya estás. Ok, chicos, ya pueden empezar. Listo. Diseño de un grupo, de un futuro renovable. Buenas noches, nosotros somos el grupo 7. Bol del Coroado. Esta ciudad a lo largo de estos años se ha mantenido con energía no renovable, arrojando un perfil energético de un 65% de carbono y un gas natural, viento, hidroeléctricas y otros. Con una demanda energética de 151 MW mensual máxima, lamentablemente solo el 10% de esta energía es renovable, por lo tanto, el grupo 7 se ha planteado el reto energético de subir la energía renovable en un 5%, con un presupuesto de 300 millones de dólares y con un objetivo de 5.250 MW por mes. Es por esto que este grupo ha obtenido como diseño en su sistema notizado dos energías. La energía eólica mediante la implementación de dos turbinas de 53 metros y la energía eólica mediante paneles solares de 0.9 kilómetros con un 8% de eficiencia. El área disponible que nosotros usamos es alrededor del 8%, y a partir de esto nos sobró 98.000 dólares aproximadamente. ¿Por qué escogimos este sistema? Es debido a la ubicación geográfica de Boulder. Como podemos ver en el mapa, Boulder tiene un alto potencial de energía solar y un bajo potencial de energía eólica. Es por eso que la mayor parte de energía se produce a base de paneles solares y para maximizar producción de energía se utilizó la energía eólica. Listo. Resultados. Podemos ver que luego de la simulación de nuestro proceso obtenemos un gráfico en el que se nos muestra que se cumplió con la demanda energética de cada día. Luego podemos concluir que se pudo cumplir el objetivo que era aumentar en un 5% la utilización de energía renovable. También se pudo observar que se disminuyó por toneladas las emisiones de carbono, es decir, hay menos huella de carbono utilizando estas energías. Y para sintetizar, decimos que con un buen desarrollo del diseño pudimos lograr los objetivos utilizando los dos tipos de energías, adaptándonos a las circunstancias de la ciudad de estudio. A continuación, información y datos interesantes sobre la ciudad de Boulder, Colorado. Uno de estos datos involucra a nuestro país. La SPOL y la Universidad de Colorado Boulder desarrollaron investigaciones sobre las ciudades resilientes y energías renovables y sostenibles. Para esto se elaboró una propuesta que fue la ganadora en el año de 2019. En esta ciudad existe la creación de autogeneradores y ha sido una nueva iniciativa de una empresa privada llamada Boulder Wind Power, que ha desarrollado un generador de turbina eólica de acondicionamiento directo para la generación de electricidad a escala de servicios públicos. La comunidad de Boulder ha llevado durante varios años una lucha para la energía local, donde su principal motivación ha sido desarrollar un servicio público municipal de electricidad donde el 100% de energía sea limpia y se reduzca un 80% las emisiones de carbono. Tienen como objetivo determinar una vía hacia una energía 100% limpia hasta el año 2030. Y sus propios estudios han demostrado que la ciudad podría obtener un 58% de energías renovables y una reducción del 54% en las emisiones de CO2, teniendo también costos competitivos. Según la Comisión para la Cooperación Ambiental, que está conformada por Canadá, Estados Unidos y México, en el 2010 Boulder fue la única ciudad en tener un impuesto a las emisiones de carbono. El impuesto se cobraría a los clientes residenciales, comerciales e institucionales de Excel Energy, que es una empresa que vende energía y gas natural. Y los ingresos de este impuesto se usan para financiar diversas iniciativas relacionadas con la eficiencia energética. En esta ciudad existe el Instituto de Energías Renovables y Sostenibles, que está formado por la Universidad de Colorado en Boulder y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, y tiene la misión de acelerar las soluciones que transforman la energía mediante el avance de la ciencia, la ingeniería y el análisis de las energías renovables, y tiene cuatro objetivos principales, que es crear un campus de energía integrado, realizar investigación innovadora, educar a los futuros líderes energéticos y desarrollar asociaciones con la industria. El estado de Colorado, donde se encuentra nuestra ciudad de interés, tiene mucho que ofrecer y que enseñarnos el aprovechamiento de energía renovable. La energía solar en esta ciudad representa el 14% de generación eléctrica a pequeña escala del estado. Cuando nos referimos a pequeña escala, nos referimos a tales como paneles solares en los techos de casas. La energía eólica, en el año 2020, representó el 78% de la generación de electricidad de energías renovables. El estado de Colorado, con su hoja de ruta para la reducción de la contaminación por los efectos del gas invernadero, busca reducir las emisiones de gases en un 25% para el 2025 y en un 50% para el 2030, y con su programa de vehículos cero emisiones, obliga a las fábricas de autos a vender un número específico de vehículos sin emisiones o de bajas emisiones, o invertir en tecnología limpia. Colorado tiene una serie de aguas termales, con un potencial geotérmico significativo, que puede ser también explotado para la generación de energía renovable, pero actualmente se usa solamente para calentar o enfriar hogares de negocios o visitas. Muchas gracias. Ok, chicos, gracias. ¿Pueden por favor regresar a la parte del diseño del reto? Ah, a ver, respecto al tiempo, bien, cumplieron el tiempo. Ya, ¿dónde está el diseño de las diferentes fuentes? Ahí, ok, la misma pregunta que hemos venido trabajando. Ustedes presentaron información, estos datos interesantes acerca del área en el que está su reto. Bueno, ¿cómo ayudó toda esta información para que ustedes establezcan la solución de su reto? A ver, como escucharon en la presentación, en esta región existe mayor radiación solar. Por lo tanto, hemos optado por el costo, el dinero disponible, transformarlo a energía solar, ya que en esta parte del diseño la energía eólica no era tanto, porque las corrientes de viento no eran las necesarias. Entonces, como pueden ver en el presupuesto, no nos gastamos todo, porque era innecesario, incluso en los resultados se puede ver el costo energético era, por tonelada, era de 101 dólares. Entonces, si aumentábamos el presupuesto al costo medio para hacer energía eólica, era innecesario porque no se cumplía, o sea, no podíamos extraer energía de aquí. Entonces, a pesar de que no gastamos todo el presupuesto, fue una energía barata y cumplimos y pasamos las expectativas del reto. Ok, Kevin, gracias. ¿Puedes ponerle, por favor, en los resultados? Esta parte la pasaron un poquito rápido y quisiera que analicemos de nuevo. La pregunta que hicimos del mismo grupo, en el anterior grupo, ¿qué fue lo más complicado? Porque en su solución está súper chévere que ustedes presenten que no nos gastamos todo el presupuesto, pero ¿cómo logramos llegar a ello? Ok, sé que la energía solar aportó muchísimo, pero ¿qué otros temas tuvieron en cuenta para esta parte? Áreas, la ubicación de ciudad, la disponibilidad de tecnologías, etc. A los resultados, lo más difícil fue lograr que la energía supere el límite que nos establecía el programa, porque con algunas simulaciones seguía saliendo que la potencia era demasiado baja. Entonces, esa parte fue la más complicada, lograr un equilibrio entre las dos energías para superar la potencia necesaria y que, por ejemplo, en los días que no haya, o en los meses que no haya mucho sol, podamos seguir cumpliendo con el 5% de la energía renovable. Ok, chicos, muchas gracias. Estuvieron todos, sí. Ok, no vi que le falta alguno tilde por ahí, recuerden igual tener en cuenta ese tema, ok. Y gracias, chicos. Lo que les podría decir respecto a esta parte es que le conecten un poco de una manera que tenga mucho más relación los datos que ustedes están presentando, que son datos súper chéveres, ok. Sí, nos aportó muchísima información nueva. Siempre hay que tener en cuenta que estos datos que yo voy a presentar sean datos que me van a aportar en el tema que estoy tratando, ok. Por eso iba la pregunta más o menos de estos datos que ustedes nos presentaron, ¿cómo influyeron para que ustedes elijan su solución del reto? Ok, chicos, gracias. Creo que con ustedes terminamos todas las exposiciones. Sí, ¿verdad? Ya terminamos todas. Los grupos que ya expusieron la anterior semana ya tienen sus notas en el aula virtual, ya las pueden ir revisando para que tengan en cuenta cuáles fueron los temas que fallamos, que son prácticamente los que hablamos la anterior semana antes de concluir la clase. Quisiera preguntarles de ustedes dos cosas, dos temas importantes que saquemos de este trabajo que realizamos, ok. La primera es si ustedes este trabajo aportó, aportó o no aportó, de todo lo que hemos estado hablando, de cuando hablamos de las energías renovables, yo les mandé a hacer el foro, toda esa información aportó para hacer este reto, que es con acercarnos más a los temas ya industriales, se podría decir, tomando en cuenta, o sea, fue la palabra, tomando en cuenta parámetros reales, tal vez que ustedes la encontraban en cada reto, en cada ciudad. ¿Cómo ustedes sintieron el trabajo? ¿Sirvió, aportó, crecimos más, aprendimos más? Ah, conexión, ¿ya me pueden escuchar? Se cortó, Daya. Sí, que se acerque. Hay una manito levantada de la libreta. Respecto a lo que preguntas tú, Daya, creo que sí nos sirvió para poder investigar un poco más acerca de este tema tan importante que son las energías renovables y para aprender un poco a trabajar en equipo y a aportarlos a la evaluación que tú nos diste. Ok, Dela, mi gracias. Lo importante, yo les decía al inicio cuando me presenté, que hagamos trabajos que nos permitan conectar lo que estamos aprendiendo y reforzar, ¿no es cierto? Esteban, está tu manito. Sí, este trabajo se hace bastante, o sea, aparte de ver qué variables influyen en cada tipo de energía renovable, también descubrir que hay bastantes, o ya se está probando muy común el tema de las energías renovables con centros bastante especializados y ver que para algunas ciudades ya es factible ser 100% renovable. Interesante, ¿verdad? Parece que a veces cuando hablamos de fuentes renovables es como un tema que todavía está en desarrollo larguísimo y no sabemos que en varias áreas ya se ha establecido. ¿Alguien más nos quiere compartir? A ver, Esteban, Dela, Nih. Karen Ochoa, ¿estás en la clase, Karen? Buenas tardes, Karen. Que sí, que sí nos apretó bastante al tema respecto con las energías, o sea, con todo lo que es, primero con el avance de la tecnología, cómo va influenciando en todos estos baños venidos, que estamos al auge con todo lo que es la contaminación y todo lo que está pasando. Entonces, sí, es un factor muy importante que tendríamos que tomar en cuenta porque estas son una de las grandes fuentes que se ven, pero implica también una inversión muy fuerte que creo que pocos países o poca... Sí, pocos países, o sea, quieren invertir en esto porque sí es un proyecto creo que a largo plazo. Ok, Karen, muchas gracias. Ok, y ahora la segunda parte del trabajo que era este tema de trabajar en equipo y que expongamos, ok. ¿Cómo sintieron que les fue en eso? Que sean ustedes sus propios indicadores de que ustedes, mejor dicho, ustedes pongan sus propios indicadores aparte de la nota, ¿no? Porque aparte de la nota que ustedes obtienen es una rúbrica que está establecida y que será muy aparte de los objetivos que les decía la anterior semana, que será muy aparto, estar muy cerca de los objetivos que ustedes se proponen cuando realizan sus tareas. ¿Cómo estuvo trabajar en equipo? ¿Cómo estuvo exponer en un tiempo limitado? ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué sintieron? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les agradó? ¿Qué podemos cambiar para los próximos trabajos? Recuerden que estoy preguntando ¿Qué cambiamos? ¿Qué quitamos? Angélica Santa Cruz Sí, Daya Mi opinión sí fue una bonita experiencia trabajar con mis compañeros nos organizamos, repasamos y sí, aportamos con ideas compartimos un buen momento ¿Cómo estuvo para ustedes? ¿Cómo decirlo? ¿Sienten que cumplieron el objetivo de exponer, que entregaron toda la información que querían entregar en el tiempo establecido? Ok, Angélica Kevin, me parece que levantó la manito No sé, lo posible sí se explicó pero por ejemplo hubo ciertos temas que se quisieron abordar pero por el tiempo no se pudo porque, por ejemplo al producir más energía renovable había cierta energía que no es utilizable entonces esa energía guardar esa energía representa un costo súper alto Ok, información que queríamos entregar pero que no podíamos por el tiempo eso nos dice Kevin, ¿verdad? Pongámonos de nuevo en este tema Quiero preguntarles ¿Cómo sentirían ustedes si cambiamos la metodología de los grupos como nos decía el Inge Pablo cambiemos para poder evaluarlos uno por uno? O sea, hacen el trabajo pero evaluamos la exposición de cada uno Comentarios a favor en contra Esteban Yo creo que estaría bien que parte de la rúbrica sí fuera individual por lo que pasa porque aparte, o sea tiene que ser una rúbrica grupal y una individual por lo que o sea, en la exposición entera es o sea, la presentación conforma todo el grupo entonces no es como que se puede no se podría dividir todo individual o sea, debería ser una parte grupal y una parte individual tal vez pero por mi parte mejor individual o sea, todo grupal porque es la presentación una presentación que lleva todo lo que desde las diapositivas hasta lo lo que se habla entonces hacer un trabajo un grupo no es como que uno hable menos uno habla más o uno quiera desaparecerse porque porque se le da la gana de desaparecerse sino que a veces el internet o la compu o algo falla ok porque yo desde esa parte le veo en que sentiría también quiero sus comentarios ok es importante que hagamos de retroalimentación que si yo evalúo de manera individual ya no ya no les va a importar tal vez el aporte que ustedes vayan a trabajarle en equipo porque sé que un minuto va a ser individual entonces ya no le entrego eso a que nuestro equipo salga bien o no sienten eso compartan compartan Milena hola Dayan si yo estoy de acuerdo contigo porque al momento en que se evalúa la parte individual creo que las bueno los estudiantes nos centramos más en en ver que mi parte esté mejor que mi parte esté más larga y no nos comprometemos como grupo o sea hacer todo que sea bueno para el grupo sino solo para uno mismo para tener una mejor nota individual y luego la nota del grupo entonces no sé creo que grupal implica compromiso y que todos hagan bien por igual ok Evelyn bueno yo más que todo creo que trabajar en grupo para mí es algo como dijo mi compañera como un compromiso más que todo y creo que digamos si no entiendes algo entonces como grupo nos apoyamos eso pasó en mi grupo entonces nos dividimos el trabajo entonces algo no entendía entonces nos apoyábamos nos reuníamos y así lográbamos solucionar las fallas que teníamos entonces para mí sí es como que trabajar en grupo sí es un gran aporte muy bien me parece perfecto tengan en cuenta lo único que quisiera aquí complementar de Evelyn la diferencia entre trabajar en equipo y trabajar en grupo en grupo es únicamente lo que cada uno aporta y en equipo es que todos nos reunimos y todo lo que yo aporto va a ser mucho más valioso que lo que aporta en ese momento en el grupo lo que yo aporta individualmente aparte de que complementemos cada una de nuestras habilidades ¿ok? ok me parece muy bien espero que hayan tenido hayan sacado todo el provecho del trabajo ¿no? no solo de haber aprendido el tema de las fuentes de energías renovables en este reto sino que ustedes hayan podido también desarrollar estas ¿cómo se dirían? actitudes para trabajar en equipo que es muy importante a veces siento que es un tema que nos falla mucho a los ingenieros no sé si en nuestra facultad o a nivel también en los otros ingenieros pero que considero que es importante porque recuerdo cuando estaba en noveno semestre el decano que nos daba la materia de teoría de las restricciones nos comentó algo muy grave y nos decía que le habían reportado que los pasantes que habían ido a las empresas de X que tenemos como convenios les habían regresó les habían retirado del plan porque por una sola razón y era porque no estaban no eran capaces de trabajar en equipo y no podían aportar con nuevas ideas al equipo que tenían todo el conocimiento de la vida pero no estaban en la capacidad de trabajar en equipo y que eso no aportaba a la empresa entonces es un tema que lo deberíamos de ir desarrollando continuamente en cada una de las clases y la idea es que ustedes puedan sacar provecho tengan en cuenta de todos estos cuando mandamos deberes que no sea únicamente con el fin de que ustedes cumplan X deber sino que también aparte de desarrollar la teoría ustedes desarrollen este tipo de habilidades que es importante bueno creo que eso es todo en el transcurso de la semana les iré dejando una taereita para realizar la práctica la siguiente semana que es viernes bueno creo que ahora terminamos con bastante tiempo si alguien quiere agregar algo quieren seguir con los mismos grupos cambiamos de grupos son los mismos son los mismos Alejandra Daya disculpa una consulta sobre lo que te escribí de mi grupo sí sí Alejandra no te preocupes si lo voy a corregir es que no se preocupen chicos ok como yo les iba diciendo terminaron a tiempo se pasaron un minuto tenganlo en cuenta cuando yo vaya calificando también tenganlo en cuenta y si cometo algún error decírmelo ok decírmelo pues con confianza que cometo unos errores ¿no? muy mal ok creo que si tienen alguna otra pregunta ¿tienen alguna otra pregunta? consejo recomendación pedido queja frustración pena frustraciones penas alegrías alegrías chistes cachos memes nada solo en invierno los memes por el chat y hoy día no enviaron ninguno compartan un meme antes de terminar la clase yo la verdad es que esta semana no viste ningún meme que triste no viste ningún meme ya no entro a facebook creo que me he alejado demasiado del facebook y es mejor hasta cierto punto no tienen ningún meme para compartir bueno chicos creo que a ver dato ahorita que me recordé recuerden que las elecciones se cambiaron para el 18 18 tengan en cuenta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde tener en cuenta que se cambió para una semana después las elecciones yo quiero contarles a los chicos si ya se vacunaron como les fue la vacunación todos están ya vacunados chicos eso pongan pongan la manito ahí del pulgar arriba que se les ve ah bien bien nada mi recomendación es esta tienes una dosis de la vacuna tienes que ir a por la segunda dosis depende de lo que te hayan enchufado te llamarán a los 21 o a los 28 o a los 50 o a los 90 que se yo X días luego de la segunda dosis 15 días después de la segunda dosis puedes decirle que tu sistema inmunológico se despertó a lo que decía la fase 3 de la vacuna y no te olvides siempre acuérdate de que las vacunas no es un escudo protector que te hace invencible y que dices no yo ya estoy vacunado pues ya que vengan todos los COVID del mundo que aquí yo me los destrozo no es así existen ya ya están saliendo los estudios este el 31 de julio el 30 de julio salió uno de los primeros estudios serios en Estados Unidos de que en una ciudad de 200 mil habitantes aparecieron 500 casos de contagiados de los cuales del 75% de estos casos contagiados eran personas vacunadas con dos dosis y ya con 15 días y es la variante delta ¿no? entonces pero claro de todas esas personas 469 contagiados no se registró ninguna muerte y solo 5 personas fueron a parar al hospital y lo sobrepasaron ¿no? entonces eso es lo que te da la vacuna decir oye ¿me puedo contagiar? claro que te puedes contagiar obvio que te puedes contagiar es que yo ya tuve COVID igual te puedes contagiar es que a mí me pusieron a Pfizer te contagias lo mismo o la AstraZeneca o la Sinovac o la CanSino te puedes contagiar lo que sí no te puede dar lo que sí te asegura es que pues tienes un buen chance de no caer en la UCI pero si ya te contagias bien puedes empezar a repartir este virus es por tu familia por esas personas vulnerables qué sé yo con quien tú vivas y etcétera ¿no? entonces nuestra decisión es no estar y eso es mi sugerencia para ustedes chicos es no estar en la cadena de transmisión del bicho ¿cómo hacerlo? pues sencillo si tú ves mucha gente ahí reunida en donde te vas a pegar la hamburguesa pues no te pegues la hamburguesa ese rato o mantente lejos de la gente o si te vas ¿cómo es esto? y te quieres ir al cine y dices uy, demasiada gente no te metas loco al cine ya te meterás después ¿que te molesta la mascarilla? sí, usando la mascarilla que es lo más cómodo la verdad o sea lo más cómodo para no contagiarse ¿vale? y eso o sea lleva la vida normal entiendo que ya se están haciendo planes de la central para volver a la presencialidad o semi presencialidad vas a votar los que estén en Quito ¿verdad? y quieran participar del proceso de elecciones votarás el 18 ya te viste con muchos panas en la vacunación genial ponte bien la mascarilla no, no te pido más ponte bien la mascarilla no te saca y pone nada de saca y pone y si es que ves que hay mucha gente reunida y están sin mascarillas vos no te reúnas con esos con esos salvajes salvajes y toda la gente tiene puesta mascarillita te reúnes conversas te ríes si ya te pusiste la mascarilla por Dios bendito no te estés topando y si te topas la mascarilla con las manos bien lavadas bien lavaditas bien desinfectadas y así eres una persona feliz que te toca coger el bus coge el bus no pasa nada pero cuando te puede pasar cuando te estás topando la mascarilla en el bus no puedes evitar estar rodeado de gente no puedes porque va la gente así que aforo ni que ocho cuartos esa gente no respeta yo he visto buses que van hasta la bandera de gente o también he visto buses vacíos pero ve mientras estés bien puestito con la mascarilla pide que abran las ventanas que van en el bus no es que que frío Inge prefiero que te mueras un ratito de frío a subir tus probabilidades de contagio en el bus te soy sincero te bajas del bucecito te pica la mascarilla te lavas bien las manitos y te la abres eso con todo cariño les digo esto chicos la verdad no seamos parte de la cadena de transmisión tratemos de hacer una vida entre comillas normal difícilmente esto volveremos de la normalidad ya sino después de unos años o nunca todavía no lo sabemos pero cuidémonos sigan mientras mas tiempo no nos contagiemos mejor haz deporte sal a caminar no te quedes viendo la tele o en clase o sea intentas llevar una vida de lo mas saludable posible come sano la comida que tenemos aquí en el ecuador es fantástica o sea te puedes ver un buen ceviche de chocho es genial una buena tripamishki un buen un buen caldo de pata o sea bien una buena guata genial de acuerdo come bien lleva una vida sana haz deporte y mantente sano mantente saludable y pues hay que seguir con la ciencia vale eso es de ahí a mi mis 5 minutos de fama de aporte de aporte a veces como que nos puede sonar como que muy cansado cada rato como que ya ya es suficiente pero bueno es importante para que vayamos saliendo de este tema ¿no? quería preguntar si alguien le dio reacción de la vacuna yo he escuchado muchas reacciones de dolores leves del brazo a mi no me dio absolutamente nada la verdad no sé si alguien tuvo reacción aquí de la vacuna ¿qué vacuna les pusieron? no sé ¿qué vacuna les pusieron en la facultad? cuenten cuenten a ver ¿qué es los chicos los chicos que estaban si me contaron creo que no me dijeron que que vacuna les pusieron ¿qué les pusieron? ¿pfizer o Sinovac? ¿qué? a mí me pusieron Sinovac perdón no les entendí todo Sinovac bueno me pusieron Sinovac ¿alguien le pusieron algo? ¿otra diferente a la Sinovac? yo me puse AstraZeneca pero pero hace un mes y si me dio bastantes efectos secundarios si eso dicen mi hermana también tuvo AstraZeneca y hasta ahora le maldice a la vacuna me dio fiebre me dolía el cuerpo me tenía vómito me sentía súper mal es una vacuna que te da los anticuerpos a golpes es verdad Daya ¿tú con qué te vacunaste? yo Sinovac buena vacuna Sinovac verás cosa buena sí y a mí no me toca la segunda dosis entonces quien nos estaba contando ya le debe tocar la segunda dosis también ¿no? le dijo hace un mes ¿algún Pfizer aquí? pues no creo ¿algún CanSino? tampoco si es que hay algún CanSino aquí sería chéverazo porque esa esa vacuna CanSino lleva la misma tecnología del Sputnik V ¡ah! ¡qué locura! es brutal esa vacuna yo hubiera que poner el brazo para cualquiera de esas para el Sputnik o para la CanSino sí yo tenía yo dije voy a esperar con mucha paciencia que lleguen el Sputnik pues pues confiérmano o sea ya si tienen la oportunidad hazlo igual le pasó a mi rato que me dijeron Pablo vacuna dije no importa ponme lo que tengas yo acepto lo que sea gracias y claro a mí me tuvo durmiendo dos días enteros la AstraZeneca solo me levantaba para tomar agua y seguía durmiendo dos días y la segunda dosis nada o sea le provoca sueño a mí me provocó sueño de dos días yo pasaba muy bien ay serio que locura que era mentira eso vamos que rico y dormí riquísimo y soñé riquísimo o sea volví a soñar con mariposas azules y unicornios o sea una cosa riquísima pero de ahí ya estuvo no más y la segunda dosis ve como que no me hubiera pinchado si me tocó preguntarle a la Majo que estaba conmigo y digo Majo viste que me pincharon si viste que la enfermera aplastó el émbolo si papá si porque ya te digo no tuve ninguna ninguna reacción mi hermana en cambio se daba botes ella si fue exorcizada dos veces con la AstraZeneca así tal cual y ahora le sigue echando la culpa y dice no si hasta el ciclo menstrual se me ha movido o sea está ¿en qué tan cierto será eso? yo he escuchado un montón de cosas mi mami decía no tengo nada solo me da hambre y yo que va ese es chiste pero bueno he escuchado mucho la verdad bueno chicos pues Paulina hola buenas tardes yo tengo una duda recientemente hablé con una persona que vive en Chile y bueno Chile avanzó súper rápido con la vacunación pero ella me dice que estaban haciendo como una cooperación con Argentina y que ellos si les van a dejar ponerse dos vacunas o sea pese a que ya tienen las dos dosis que les iban a dejar ponerse otra vacuna no hay problema si es que tienen por ejemplo Sinovac y de ahí se ponen otra gracias Paulina Vigay por tu pregunta fíjate que la ciencia trabaja bajo estudios se hizo un estudio en en España y se ve de que puedes mezclar AstraZeneca con Pfizer primera AstraZeneca segunda Pfizer o viceversa primera Pfizer después de AstraZeneca puedes hacerlo por la tecnología podrías mezclar CanSino con Sputnik ¿de acuerdo? no está probado Sinovac con otras por ejemplo no está probado entonces y el Ministerio de Salud del Ecuador tomó la política de decir si te vacunaste con la A puedes después o sea te voy a vacunar con la A el Ministerio de Salud Pública del Ecuador decidió no mezclar vacunas ¿vale? y claro eso ya saldrá después con el tiempo los datos ¿no? con Moderna por ejemplo los americanos Estados Unidos tienen hecho el estudio entre Moderna Pfizer y Johnson & Johnson que es lo que tienen ellos de allá ¿de acuerdo? y como tienen tantos datos y tanta capacidad de análisis pues ya lo tienen claro o si te pusiste Pfizer puedes echarte Moderna después etcétera pero son las tecnologías por ejemplo la Sinovac que tienen ustedes es de virus atenuado mientras que todas las otras por ejemplo llámese Pfizer llámese AstraZeneca son de ARN recombinante y la Sputnik V junto con la CanSino que llegó acá son de vector viral en el adenovirus número 26 con ARN recombinante ambas pero es el vehículo que le lleve del adenovirus entonces ahí puedes ahí podrías pero de ahí hasta tanto no 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 se recomienda recuerdo porque no se recomienda porque todavía no hay la cantidad de ensayos suficientes para decir hágalo gracias Paulina por tu pregunta más dudas más preguntas si no bien nos vamos ven es viernes y es Día Internacional de la Cerveza chicos acuérdense el primer viernes de agosto es el Día Internacional de la Cerveza este año cayó el 6 pero no es que el 6 de agosto no el primer viernes de cada agosto es el Día Internacional de la de la Vielita así que yo creo que ya estamos si no hay más dudas no hay más preguntas ya está todo expuesto todo explicado ya está nos despedimos y que les vaya súper bien cuídense en el feriado por favor ah cierto el lunes no tienen clases ¿verdad? no ¿martes? martes sí ah ya ok los que no salgan a votarle al Yunda claro está yo como no voy a salir daré clase el martes sin problema ok chicos entonces que tengan una buena buena noche y un fin de semana muy bueno gracias Daya por tu trabajo un saludo para todas y para todos hasta luego hasta luego gracias 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 Daya hasta luego gracias